Entre los nombres se encuentran la ex ministra de comunicaciones María del Rosario Guerra, la periodista de Blue Radio Paloma Valencia, Ana Mercedes Gómez, ex directora del periódico El Colombiano, el analista y experto en temas de seguridad Alfredo Rangel, José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial y Alfredo Ramos Maya, hijo del ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Los cuatro primeros puestos de la lista se encuentran conformados por mujeres. Compañeras en la lista que tienen méritos de sobra para hacerlo y yo creo que uno debe llegar a un cargo por méritos. Ana Mercedes Gómez, ex directora del periódico El Colombiano, se ha caracterizado por ser fiel a las ideas del expresidente Álvaro Uribe. Los que saben dicen que puede haber una votación de tres millones, eso equivale más o menos al 25 o 28 por ciento de la votación y según los cálculos que saben estas personas piensan que puede haber entre 25 y 30 senadores. Las elecciones al Congreso serán el 9 de marzo del próximo año. El Centro Democrático formalizará la inscripción ante la registraduría por medio de firmas. Este fin de semana empezará este proceso.